¿Qué tal, Martín? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por este contacto. A ver, estamos hablando desde la semana pasada que se dio a conocer este protocolo antipiquete, denominado así por los medios, ¿no? De manera vulgar, que plantea algunas cuestiones que para las organizaciones y los partidos de izquierda son inconstitucionales. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se ve esta normativa? Bueno, a ver, todo derecho garantizado constitucionalmente también está sujeto a regulación posterior, ya sea a través de leyes o reglamentos, que es justamente lo que dijo la justicia respecto del amparo este. O sea, no hay ningún derecho que sea absoluto. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de propiedad, que es uno de los más importantes en nuestro país. Admite claramente determinadas restricciones. Por ejemplo, por eso existe la figura de la expropiación por causa de utilidad pública, que requiere, por supuesto, de la sanción de una ley especial al respecto y demás. O incluso que es susceptible de que una propiedad sea, digamos, obtenida por la vía de la usucapión, que es cuando una persona durante 20 años ocupa una propiedad que no es suya, bueno, puede reclamarla como propia. Entonces, no existe un derecho absoluto y que no permita ciertas restricciones o... Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Ahora, a ver, todo esto parte o se apoya, si se quiere, en el artículo 194 del Código Penal, que, bueno, está sancionado desde la década del 60, a final de la década del 70, después repaldado durante la gestión de Alfonsín. Básicamente, usted recién mencionaba, ningún derecho es absoluto y todo aquello que manda la Constitución está supeditado a la reglamentación del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, reglamentación que, por supuesto, lo que tiene que hacer es poner un derecho normativo. Nunca una reglamentación o una legislación pasa a ser inconstitucional desde el momento que cercena totalmente la posibilidad de ejercer un derecho. Claro. ¿Sí? Pero en la medida que lo, digamos, que lo regula, que le pone un marco, es constitucional. Claro. ¿Sí? Claro. Es decir, este protocolo no estaría cercenando un derecho, sino que lo estaría encauzando cuál es su aplicación, su ejecución. Exacto, exacto. Esa es justamente, más o menos, la interpretación que hizo la justicia y, bueno, y el sentido que tiene el protocolo antipiquete, porque en definitiva no es que prohíbe la manifestación. Después hay una cuestión que es lógica. Sí. Pensemos esto. Acá, cada vez que un equipo sale campeón, la mayoría va a festejar a la 9 de julio al obelisco. ¿Sí? Cortan todo. ¿Sí? Ahora, normalmente, la policía previendo, o el Ministerio de Seguridad previendo que va a suceder, porque en la mayoría de los casos, cuando se llega al final de un campeonato, se sabe si hay uno o varios que están en condiciones de ser campeones, y en función de eso, se arma un operativo para desviar el tránsito, y la gente va y se manifiesta. Es una manifestación de alegría, pero manifestación al fin. Claro. ¿Sí? Y no es que, digo, cuando una manifestación es de tal magnitud que son miles y miles de personas congregándose, inevitablemente van a cortar algo. ¿Sí? Ahora, distinto es que una manifestación de 50, 100 o 200 personas te corten todo el tránsito de la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, para que lo entendamos en términos más simples. Por ejemplo, los festejos del Campeonato del Mundo del año pasado no nos hubiera aplicado si estuviera vigente el protocolo, porque había 5 millones de personas. Sí, sí, de hecho, se estimó que hasta hubieron 5 millones de personas transitando por toda la Ciudad de Buenos Aires. Imposible que haya un operativo que controle eso. De hecho, se desbordó por completo cuando la selección quiso desplazarse. Entonces, obviamente, cuando es algo de tal magnitud que no hay forma de controlarlo, bueno, no hay aplicación del protocolo, porque no tenés las fuerzas de seguridad suficientes como para manejar eso. Claro. Ahora, doctor, a ver, creo que muchos pueden coincidir en que es, a ver, en rechazar lo que es un corte de ruta o cortar algunas arterias que son principales, porque obviamente genera complicaciones. Pero ahora vamos a otro punto. El decir que le vamos a cobrar... Pero todo eso también tiene que tener racionalidad con, digamos, la cantidad de gente que se movilice y la magnitud de lo que se cuestione. ¿Sí? O sea, en ese sentido, de hecho ya se expresó Rosati al respecto, es la racionalidad del punto que hay que analizar en cada caso concreto. Por eso yo pongo estos ejemplos extremos de, bueno, no es lo mismo 200 personas que te corten todo, que si se movilizan 50.000. Claro. Porque no hay forma de hacerlas entrar arriba a la vereda. ¿Sí? Porque, no sé, las tenés que poner a lo largo de... Pero ahora, doctor, en este análisis de cada caso particular, ¿qué es dejar librado a la interpretación del Poder Judicial? ¿Lo que ocurre en cada una de las medidas, de las protestas? No, en realidad es... En todo caso será del Ministerio de Seguridad. Pero sí, justamente, tienen que analizar en cada manifestación qué es lo que va a suceder. Y además, a mí no me parece mal que por una cuestión de orden en la ciudad y de justamente poder desarrollar un operativo acorde, se dé a mí eso, en realidad no poder hacerlo. De hecho, con un grupo de abogados, con dos tribunales cerrados en el 2020, hicimos dos manifestaciones en la etapa, digamos, dura de la cuarentena, una del 18 de marzo, el 15 de junio. Hicimos aviso a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Claro. Ahora, doctor, hay otras cuestiones que quizás han generado más polémica que el tratar de encauzar, si se quiere, el derecho a la protesta y evitar los cortes en la vía pública. El tema de, por lo menos lo que se anunció, ¿no?, en el protocolo, de tratar de hacer pagar los gastos del operativo policial a aquellos que se manifiesten, por un lado, y el quitar los planes sociales a aquellos que corten calles, por el otro, uno entiende que es una decisión netamente política, pero te deja pensando, ¿cuáles son los criterios objetivos para la entrega de los planes sociales en ese caso? Bueno, el criterio obviamente es la necesidad, ¿sí?, que la tiene que evaluar, en todo caso, el Ministerio de Desarrollo. Ahora, cuando los trabajadores forales cobraban el IFE, ¿sí?, y se le exigía tanto a las empresas como a los trabajadores que no compraran dólares con esa planta. Era de... a la gente a la cual el Estado le estaba dando una ayuda que no le genere un problema económico, como sabemos que genera cuando sube el dólar, a mí no me parece descabellado, ¿sí? Lo mismo sucede en este caso con los planes. Me parece que el Estado te está otorgando un beneficio, sea cual fuere, y es lógico que te exija que no hagas cosas que perjudiquen al Estado. Doctor, me parece que hay una cuestión distinta ahí, porque ahora si te asistía el Estado, directamente el banco no te podía vender dólares, es decir, había una previsión directa por parte del central. Ahora, en este caso, me parece que es una cuestión más política, porque es no protestés contra el gobierno, no contra el Estado. Pero una cosa es protestar y otra cosa es cortar la circulación. Sí, sí. Ahí creo que coincidimos que el derecho a la protesta no es absoluto y que tiene que haber normativas que lo encaucen. Y además también, vuelvo a insistir en eso, no es lo mismo una protesta de 200, 500 personas que se pueden, digamos, ubicar de manera tal que no entorpezcan la circulación, que una protesta multitudinaria inevitablemente va a entorpecer la circulación en toda el área por donde se dé. Claro, claro. Pero pensemos, cuando se organiza una maratón, cortan un montón de calles, lo que sea. Pero es algo que se da de manera organizada y tratando de dar el... para quienes no participan de eso. Entonces, a mí me parece que en ese punto es correcto. Después, si el ejercicio resulta abusivo y termina en que efectivamente están cercenando el derecho a la protesta o a peticionar ante las autoridades, bueno, entonces se producirá un ejercicio abusivo y eso sí resultará inconstitucional. Claro, claro. Pero en principio no lo es, ¿sí? Bien, bien. Pero recordemos, la cuarentena del 20 de marzo de 2020, yo creo que todos estuvimos de acuerdo y casi que hasta la festejamos, ¿sí? Ahora, cuando renovaron la enésima cuarentena, todo el mundo le decía cualquier cosa menos lindo a Alberto Fernández en el televisor, ¿sí? Claro. O sea, siguiendo el Código Penal, el artículo 194, tendría que haber mucha gente presa de esas movilizaciones. Tiene una pena máxima de dos años de prisión. Sí, excarcelable. Es excarcelable, obviamente, ante la reincidencia dejaría de ser excarcelable, ¿sí? Porque en general quienes cortan o quienes organizan esto son siempre los mismos. Lo que pasa es que, sí, se torna muy indiscutible ante un reclamo, digamos, penalizar eso. Sobre todo cuando además tiene penas bajas, ¿no? No parece distinto, es cuando se producen años, cuando hay actos de vandalismo y demás, ahí ya es otra cosa. Pero en la medida que se trate de protestas pacíficas, lo veo como, sí me parece que estaría muy al límite aplicar el 194. Claro. Me parece que ese es el criterio que han tenido todos estos años en la justicia. Pero eso no es importante. Buscar otro tipo de reclamos, como justamente cuando le dice Bullrich, si le vamos a hacer pagar el operativo a las personas que participen de la manifestación, bueno, ¿lo han hecho alguna vez con colegios que le han aplicado, digamos, si se quiere, le han demandado por daño y perjuicio a los padres de los alumnos que los organizaron? Recordemos que los padres siempre son responsables civilmente por los daños que puedan generar sus hijos menores de edad. Y en este caso, bueno, todos, la mayoría, son personas adultas, con lo cual serían responsables. Civilmente responsables. También aplicando un poco el sentido común, a veces en estas cosas, cuando uno arranca a teorizar, se olvida si estamos pensando en gente de escasos cursos, no sé, está bien, el juicio. Bien, bien. Doctor, le queremos agradecer la interpretación, la explicación, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por llamar. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Juan Pablo Godoy Vélez.